En este Mundial de Sudáfrica, aquí... Muy maritorio, ¿no? A eso iba, ¿no? Muy maritorio. Yo creo que... La gente debería estar contenta con este conjunto chileno hasta donde llegó, porque dio todo lo que pudo dar. Y hay un salto de calidad, porque pensemos de dónde arranca todo esto, ¿no? Chile se instala en otro lugar, Nacho. Sí, yo creo que es una buena eliminatoria y me parece que el plantel estuvo convencido con la idea de su cuerpo técnico, pero creo que es un buen Mundial. Después hay otra cosa, ¿qué? Jugás frente a España o jugás frente a Brasil. Los vas a atacar, cosa que es muy valorable, y luego sabés los riesgos a los que te enfrentás con los equipos así. Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Chile con tres bajas importantes, que no es ni Brasil, ni Argentina, ni otras potencias que el entrenador quizás mira para atrás y tiene un abanico mucho más grande de posibilidad. Y el hecho de los errores que quizás cometió contra España hace que te toque esa llave directa contra Brasil, porque si te hubiese tocado por otro lado quizás hubiese sido un poco más accesible. Ahora, en esa circunstancia, Fernando, cuando vos sabés que tenés un plantel que no está a nivel de Brasil y de España, pero vos querés ir a buscar el partido, ¿qué precauciones se toman? Las precauciones que debés tomar son las que vos creés que tenés que hacer para neutralizar al equipo rival para que no te dañe. Y después, y más como de Bielsa, Bielsa no va a renunciar, ni renunciará jamás a la idea que él tiene de hacer un equipo agresivo, que te salga a presionar, a buscar en mitad de cancha, a cortarte el circuito y a partir de ahí ser explosivo, bien dicho, ser directo. Pero creo que esto demuestra claramente que más allá de la táctica, de la estrategia, de todo lo que habrá pensado Bielsa, la jerarquía individual de los jugadores, que era lo que decía antes Mariano, por eso lo miraba yo, se la decía así, la palabra es esa, la jerarquía individual de los jugadores, terminan haciendo de que Brasil te gane el partido con absoluta holgura. Y no sé si estoy tan de acuerdo, y esto no es que no se tome mal, por favor, obvio que no fue un mal mundial, pero no sé si fue tampoco un buen mundial. Dos partidos ganados y dos partidos perdidos, cuando jugó contra equipos importantes los perdió los dos. Lo de Chile. Sí es verdad que tuvo una eliminatoria muy buena, pero me parece que, o sea, desde el convencimiento del entrenador, llegaron a este lugar, pero le tocó jugar contra España, equipo importante, pierde, y le toca jugar hoy otro partido ante un equipo importante, y vuelve a perder y pierde bien. Pero ¿cuáles son los objetivos que tienen este tipo de equipos? ¿Pasar la primera ronda? ¿Llegar a octavos? Sí, pero aparte crecer como equipo. Yo vi la otra eliminatoria en otro mundial en la cancha, y lo conté con la broma esta de estos 200 que habían ganado un sorteo en Brasil. En el Parque de los Príncipes, Brasil-Chile, 4 a 1 terminó el partido, en el Mundial 98. Zamorano y Salas, y después un equipo planeado y armado para qué? Para que no lo sorprendan, para que supuestamente Brasil no le pase lo que le puede llegar a pasar acá cuando vos vas al ataque y esta verticalidad que se habla tanto de Bielsa. Y le hizo tres goles en 25 minutos, 30 minutos. Se lo había aniquilado el partido, lo que pensaste, y todo lo previo estratégicamente en 30 minutos. Entonces, yo creo que hay una cosa que cuando Rulo decía y Brasil sigue yendo. Brasil siguió yendo porque te obliga a Chile. Como se te mete en tu campo, como te obliga a retroceder, cuando vos salís de contra en un robo de pelotas, y la falta de jerarquía porque se pierden pelotas en otros lugares. Yo lo comparo con la Argentina. Argentina también, México se le vino, y la Argentina no salió como salió Brasil. Bueno, no lo dirige Bielsa la Argentina. Pero hablo de Brasil, ¿eh? Tampoco hubiera pasado lo mismo. Totalmente, tiene otra característica. Es otro entrenador y no le hubiera pasado lo que le pasó en los primeros 20 minutos contra México. A la Argentina dirigido por otro entrenador. Y no es un palo a Diego, sino que tiene que ver con ideas, con lo que uno busca. Volvemos a la manta corta, a la manta larga. Volvemos a qué decisiones tomar. Bielsa dice, bueno, si yo me refugio, la calidad individual me expone a que pierda mucho peor, quizás. Entonces, prefiero ir allá. Y en ese preferir ir allá, las preguntas que yo me haría, no Bielsa, sino planteándome en el fútbol, es, Mati Fernández no le anduvo bien, porque la verdad no tuvo un buen Mundial. Valdivia entra después, cuando vos ya tenés todos los platos rotos y te tiene que solucionar a ver dónde comemos algo. Y no la tuvo Suazo tampoco. Suazo, bueno, vino lesionado, le faltaron tres jugadores que tuvo que cambiar. Uno es Harry Medell, el otro era importante. Estrada. Estrada y había otro más. Ponce. Y Ponce. Que atrás, el primer partido de Ponce fue muy, pero muy bueno. Entonces le digo, bueno, hay un atenuante. Yo lo que creo es que hay un momento en el que cambio y cambio y cambio y cambio, ataque por ataque, ataque por ataque, me expongo mucho. Y me gustaría que en algún momento los Valdivia hagan tac, tac. Pero ahí se lo lleva lo que vos mismo incentivás. Porque cuando Valdivia, pasó el día de España, cuando Valdivia entró para ver a quién se la daba a los costados, los de los costados iban con la... Y... 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 Y...